El rey de España, Juan Carlos I, compareció para dar explicaciones a su pueblo. Lo hizo dos horas y media después del anuncio oficial hecho por el presidente Mariano Rajoy en un mensaje grabado. Emocionado, según sus palabras, dijo que cede el trono a su hijo, el príncipe de Asturias, para que abra una nueva etapa de esperanza y estabilidad. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. Felipe, que será Felipe VI, tiene a su juicio la preparación y la madurez necesaria para el relevo. Para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Para eso cuenta con el apoyo de la princesa Leticia. Estoy seguro con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. El monarca destacó la transformación de España desde la transición, el orgullo y la gratitud que siente hacia su pueblo, a lo que añadió. He querido ser rey de todos los españoles. También tuvo palabras de agradecimiento para la reina y una última frase. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón.